Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes oiga. No pues. Este es el patrón de Seferino. El mismo que miro en casa oiga. Yo soy. No pues mire aquí que bueno que lo encuentre oiga. Es que este hombre no más no ya no ha mandado dinero para allá. Ya tiene como tres meses que no. Llegué por acá con este dolor de panza que traigo oiga. ¿Cómo está? Oiga pero ¿cómo que? ¿Cómo que Carmela? Si ando buscando a Seferino. ¿Por qué no usted estaba? Me dijo que por aquí trabajaba en la construcción. Y me vine para acá. Me arranqué para acá porque ando bien orgida oiga. Ando bien necesitada de. No más tú este es la tal Carmela. Yo soy Carmela. Ay no más. Y Seferino es mi viejo. Seferino no pues este. Este es el patrón de Seferino. El mismo que miro en casa oiga. Yo soy. No pues mire aquí que bueno que lo encuentre oiga. Es que este hombre no más no ya no ha mandado dinero para allá. Ya tiene como tres meses que no manda nada. ¿Que no manda dinero? ¿Cómo? ¿Cómo así? Si aquí se la pasa diciendo que Carmela le quita todo el dinero. Pues sí. Está bien enamorado de mí oiga. Pero. Pues pensará que yo con puros frijoles voy a comer. No. Yo este. Oye está hasta. Oye está hasta. Pues me tiene. Está esperando. Me tiene de encargo. Oye pero. Pero ya Seferino tiene mucho tiempo por acá oiga. Ajá. No. Pero pues es que nosotros hacemos nuestras cosas por teléfono oiga. Yo pensaba que Carmela era diferente oiga. No. ¿Por qué diferente? ¿Más gorda o como flaco? No. Sin ofender oiga. No. Yo estoy bien acá. Bien me pongo a dieta y me como mis nopales y mis ahí nopalina y todo. No. No. Sin ofender este. No. Pues yo que puedo hacer por usted. Oiga yo a Seferino ya ahorita ya. Ya. ¿No le dijo que me había abandonado o qué? No. Me dijo que trabajaba por usted. Aquí en la construcción. No. 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 Ay me dijo que ya se había ido a trabajar con los ladrilleros. Ay no hombre. ¿Eh? Yo no sé que me lo puedo ayudar. A buscarlo oiga no. No sé cómo. ¿Cómo me puede hacer eso? Necesita que me dé tan siquiera para regresarme para atrás unos 400 dólares. No. No. ¿Cómo lo va? No. 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 Si el ese. El ese. El ese. El esaferino ya me debe dinero. Apenas me acaba de conseguir apenas dinero ayer. No. Si este hombre. ¿Qué era para mandarle a usted? No. Si este hombre. Es bien borracho. Es bien borracho. No se le quita ese vicio. ¿Y cómo es que usted anda por acá? Si apenas me pidió dinero para mandarle. Estoy cansada ya con ese hombre nomás. Si es Carmela usted o no es Carmela. Si soy Carmela pero ya me voy. Si no como que ahora si no puede. Pues está bien oiga. No. 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 Pues espérese. No. No. Pues mira. No va a ser esaferino. Hay que caer a su conciencia ya con este encargo que traigo y todo. ¿Verdad? Ese esaferino si está pasando. No. Pues no sé cómo ayudarla oiga. No. ¿Cómo podría ayudarla? Unos 300 pesitos. Aunque sea no oiga que me ayude. Déme unos 300. Deja a ver si traigo por ahí. Pero no. Como quiera yo le voy a hablar a mi viejo que le peché ganas acá al trabajo. ¿Y cómo se vino por acá oiga? Me vine en avión. Me vine y visada. ¿Voy con visa? Me vine para acá con visa. Ay no oiga. Pero vení sentada y con este encargo ahí sentada en el avión. No. Pues yo ya tengo un rato que no me lo sabía. Me estresa. Me estresa. Me estresa ese hombre. Está bien raro que esté usted así oiga. Si ya le tiene mucho tiempo por acá. No. Ya le digo que. A mí se me hace que ya se comió. La bendición llega por Dios acá un momento. Por teléfono. ¿Me entiende? No. Que chingados. Por teléfono no funcionan las cosas. Ya ahorita está bien avanzada la tecnología oiga. Déjeme ver por acá. No. Está bien. O sea, carmela no. Puede ser que el cabrón tiene así.